Aquí estamos haciendo el cocimiento, ya estamos sellando la carnecita, el pollito, la carne, vamos a sellar bien, el chanchito, la honganiza, el chorizo, el pollito, vamos a sellar las papitas ahora, vamos a echar las papitas, vamos a echar los mariscos ahora, vamos a echar los chanchitos, almeja, camarón, navajuela, vamos a echar la zanahoria, pimentón, y vamos a echar otra capita de cebollita, ya, ya echamos un poquito de condimento y ahora vamos a echar lo más importante, el vinito, vamos a tratar de tapar en vino y luego voy a dejar que esto se cocine solito, aquí ya estamos listos ya, Mis hermanos en reunión mld어�qua, que tu te desfereles y puedes dingas un poquito de calor, del cabrón Bueno, el rojo es esto, el rojo El rojo está ahí